En esta esquina, un heredero del folclore vallenato, desde Valle de Upar, César Alejandro. Se enfrenta a una embajadora del sabor y de la salsa, desde Cali, Loren Sofía. Y para cerrar esta batalla, llega un niño que sueña con ser el rey vallenato, desde Córdoba, él es Neemías. Que comienza la batalla ahora. ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que en la hora hay que cada amanecer, pasar el tiempo? ¡Es que te he dado todo y nada es suficiente! ¡No porque me lo pides y no porque faltan frenos al quererte! ¡Oh, no! ¿Qué precio tiene el cielo? ¡Que alguien me lo diga! ¡Qué más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! porque por lo pronto todo lo que tengo es que te he dado todo y nada es suficiente no porque me lo pidas sino porque faltan buenos al quererte Oh no, que precio tiene el cielo que alguien me lo diga que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo que alguien me lo diga si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo que alguien me lo diga yo pago con mi alma sin temor a nada yo te doy mi vida eternamente yo te inventaría como están tantas otras melodías para no faltarte si te falta un día Que precio tiene, dime que precio tiene, tiene Y con mi salsa te canto, acá le estoy representando Que precio tiene, dime que precio tiene, tiene Vengo de Valledup al templo del vallenato Que precio, soy César Alejandro, dime que precio tiene Oye mamá, te vengo a cantar, salsa y ballenato Vamos a gozar, vamos a gozar Que precio tiene, dime que precio tiene, tiene Que precio tiene, te vengo de Valledup al templo del vallenato Que precio tiene, dime que precio tiene, dime que precio tiene ¿Quién me lo diga, quién me lo diga? ¡Bravo equipo Gracie! ¿Cómo se sienten ustedes? Muy orgullosos, muy orgullosos Bueno, ustedes acaban de ver una presentación Increíble, una mezcla entre la salsa y el vallenato Y esto está empezando apenas Muy orgullosos de ustedes chicos, felicitaciones Muchas gracias Qué rico verlos aquí disfrutándose de esta batalla Después de esas clases que tuvimos, de todos los retos que asumimos Sabíamos que era un reto muy interesante Porque íbamos a mezclar estos dos géneros Que igual se compenetraban muy bien Qué felicidad disfrutarlos esta noche Y que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga Porque yo no sé qué voy a leer Gracie, un momento muy difícil para ustedes dos Y la gran pregunta es ¿Quién es el ganador de esta batalla? ¿Quién manda en esa casa? Ya sabemos quién manda en esa casa Ya sabemos quién manda en esa casa Gracie, nuevamente ¿Quién es el ganador o ganadora de esta batalla? Ok, bueno Uf, esto está muy complejo La verdad que, bueno, yo creo que Hoy nos vamos a quedar Pero para siempre los tres nuestros corazones Que quede clarísimo Forever Por favor, ustedes ya hacen parte del camino musical Esto es simplemente una experiencia que se llevan Que les da cancha Que pueden decir que estuvieron en un escenario como este De La Voz Kids Utilicen este paso por aquí de motivación De recargar ese sueño Y de eso que se imaginaron tantas veces Bueno, aquí lo están viviendo Y llévenselo así Hoy nos quedamos con Nehemiah ¡Felicitaciones, Nehemiah! ¡Pasas a las super batallas! ¡Muy bien, a mí! ¡Felicitaciones, sí! ¡Muy bien! Estamos en equipo Y... ¡Bravo! Bueno, vamos a celebrar Que tu familia te está esperando adentro ¡Curri! Aquellos niños que si tienen algún sueño, algún instrumento que les guste, motiven a sus papás, que le compren uno y sigan adelante. ¿Qué aprendieron esta noche que Colombia los quiere escuchar? De verdad que es un sueño hecho realidad por estar en esa tarima. Puede que no vamos a continuar, pero sé que estos nuevos aprendizajes, estas nuevas experiencias fueron maravillosas y me dejaron muchas cosas lindas para mi vida. Cuiden la naturaleza, que no dejen de seguir su sueño, que algún día lo van a cumplir. Así va a ser. ¡Fuerte aplauso para el Team Greti! A celebrar chicos que los están esperando, todas sus familias. ¡Bravo, César! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, Greti! ¿Quiere entregarse todo lo tuyo? ¡Excelente! ¡Y vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Usted es un ganador ya! Dios tiene cosas mejores para ti. ¿Vale? ¡Ay, mi amor! ¡El hoso! ¡Lo hicieron bien! ¡Lo hicieron súper bien! ¡Ánimo, pa'lante! ¡Para parte que tienes una carrera por delante! ¡Van con toda! ¡Con toda! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video